El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo que a pesar de que no está de acuerdo con los resultados, entiende que los partidos políticos deben de tomar decisiones serenas y ponerse de acuerdo al respecto. Lo que necesitamos en el país de parte de los políticos es acuerdo, acuerdo sereno, pero no vamos entonces ahora a pelear por tanto esperar para esto. Y el señor Haitino dijo que había un acuerdo, no sé cuál fue el acuerdo, porque por lo visto el acuerdo ha resultado desacuerdo. En otro orden, el prelado dijo que está de acuerdo con la medida dispuesta por el gobierno dominicano de retirar el cuerpo consular de Haití por motivos de seguridad. Sostuvo que las autoridades haitianas no muestran ningún interés porque mejore la situación. Si no, ya no hay garantía que vamos a hacer, totalmente de acuerdo. Por otro lado, el cardenal mandó a los líderes del CARICOM a ocuparse de lo suyo, luego de que estos a través de un comunicado expresaran seria preocupación por las dificultades que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en República Dominicana. Angelizardo Informativos, Teleantillas.